Hemos aprendido en estos días que hemos pasado juntos que el Señor tiene un plan, un propósito y que Él se rige por ese plan que Él mismo estableció desde aún antes de la fundación del mundo. El apóstol San Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 16, romanos capítulo 16, nos dice en el versículo 25 Y a aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así que ese misterio que estaba mantenido oculto desde tiempos eternos se ha dado a conocer a través de las escrituras de los profetas y se nos ha revelado a nosotros. Ese misterio, así como una moneda que tiene dos lados el misterio también tiene dos caras o podríamos decir que hay dos grandes misterios el primero, el apóstol Pablo mismo le llama el misterio de la iniquidad Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 y versículo 7 Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Dice el versículo 7 Porque ya está en acción El misterio de qué? De la iniquidad Ya en la época del apóstol San Pablo estaba en acción el misterio de la iniquidad en medio de la iglesia y del mundo Es decir El misterio del mal del pecado de la rebelión Y ese es un gran misterio Como un Dios que es santo que es justo que es bueno que es perfecto Pudo permitir que en su creación apareciera lo malo ¿De dónde salió el mal? ¿Es Dios el creador de todo lo que existe? ¿Entonces también lo malo salió de él? ¿Entonces él no creó todo lo que existe? Porque si él creó todo y existe el mal ¿Entonces de dónde salió el mal? Sí, sí No es nuestro propósito en esta noche hablar de esos dos misterios a fondo Pero es cierto Dios dio a las criaturas que él creó libre albedrío Les dio la facultad de decidir de escoger y tristemente una de esas criaturas que él creó un ángel que la Biblia dice que él lo creó perfecto Dice Ezequiel 28 13 ese perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que surgió en ti la maldad En el corazón de Lucifer surgió la rebelión Ese es uno de los grandes misterios El misterio de la iniquidad Pero lo maravilloso es que aún eso no lo tomó a Dios por sorpresa Porque Dios ya tenía un plan Ya tenía una solución para el misterio del pecado y de la iniquidad Y ese es el otro gran misterio que menciona la palabra de Dios Y esta vez se encuentra también por el apóstol Pablo mencionado el otro misterio en Primera de Timoteo Capítulo 3 No más dando vuelta a la página de donde están en Tesalonicenses Primera de Timoteo Capítulo 3 Y el versículo 16 Dice así E indiscutiblemente grande es el misterio ¿De la qué? De la piedad Uno es de la iniquidad y el otro es de la piedad ¿Y cuál es ese misterio que ha sido revelado? Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo y recibido arriba en gloria Ese es el misterio del plan de redención el misterio de la piedad para el mal ya Dios tenía el remedio cuando surgió el pecado Dios hizo provisión o más bien ya tenía la provisión hecha de antemano y entonces envió su hijo para librarnos del pecado ese misterio de la iniquidad surgió en el cielo aún antes de la creación de la tierra pero ya Dios tenía como leímos hace un momento escondido escondido desde tiempos eternos el misterio que era Jesucristo que iba a ser predicado iba a ser creído e iba a salvar del pecado a la raza humana usted dice bueno pero si Dios tenía el plan de salvarnos entonces ¿por qué permitió que entrara el pecado? porque Dios respeta el libre albedrío de cada una de sus criaturas sin embargo por la entrada del pecado y por el misterio de la piedad el universo entero va a quedar vacunado por así decirlo para que no vuelva a surgir nunca más el mal lo que pasó con Lucifer en el cielo y luego aquí en la tierra es como una vacuna para todo el universo Dios permitió que el mal se desarrollara se extendiera en esta tierra y que se vieran los resultados de rebelarse contra el creador y Dios le dio al pecado tiempo repito Dios le puso un límite un tiempo específico a la manifestación de la iniquidad no va a durar para siempre el mal no es eterno porque tuvo un comienzo pero va a tener un fin y el tiempo que Dios determinó para que fuera para la raza humana el tiempo de prueba y de la manifestación del pecado y por cierto lo que pasa aquí en la tierra dice el mismo apóstol Pablo es un espectáculo para todo el universo todos están viendo el desarrollo del mal pero también el desarrollo del misterio de la piedad y el tiempo que Dios señaló para que exista el pecado y se desarrolle y madure y muestre su fruto para que nunca más vuelva a levantarse son seis mil años nuevamente no es mi tema de esta noche pero podría mostrarles por la palabra de Dios y por el espíritu de profecía que Dios predeterminó predeterminó quiere decir que él estableció de antemano el tiempo que iba a durar el pecado en su manifestación aquí en esta tierra son seis mil años usted dice ¿y cuánto falta para que se termine? bueno por eso Dios nos dio un reloj profético y en ese reloj profético que hemos venido estudiando estos días se van marcando los grandes eventos en el plan de redención se van marcando los grandes hitos se va revelando a través del reloj profético de Dios los eventos que debían mandarse para el plan de redención y finalmente para extirpar definitivamente el pecado no sólo de esta tierra sino también de todo el universo sólo les hago referencia cortita a esto anoche aprendimos que Dios creó el mundo en cuánto tiempo en seis días creó Dios los cielos y la tierra pero Dios le agregó un día más a la semana el séptimo y para qué agregó el séptimo qué hizo Dios con el séptimo día él reposó lo bendijo y lo santificó así que seis días trabajó y el séptimo descansó y Dios estableció ese patrón para seguir con los asuntos de este planeta seis días de trabajo y el séptimo de descanso seis años de trabajo y el séptimo de descanso para la tierra leanlo miren qué interesante está en el libro de Levítico por cierto estamos estudiando Levítico el capítulo 23 pero dando vuelta a la página en el capítulo 25 dice así versículo 1 Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy la tierra guardará reposo para Jehová no solamente el hombre y la bestia y el criado y el siervo debe reposar pero también la tierra tiene que guardar su reposo seis años versículos tres sembrarás la tierra y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos pero el séptimo año versículo 4 la tierra tendrá su descanso reposo para Jehová no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña lo que de suyo naciera en tu tierra cegada no lo cegarás y las uvas de tu viñedo no vendimiarás año de reposo será para la tierra más el descanso de la tierra te dará para comer a ti y a tu siervo y a tu sierva y a tu criado y a tu extranjero que moraré contigo y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer que interesante también hay una semana de años seis años de trabajo y el séptimo de descanso para la tierra y si seguimos leyendo luego nos habla de un periodo de semanas de años y entonces es una semana de una semana de años suena raro pero ahora lo vamos a entender el versículo que sigue versículo ocho contarás siete semanas de años fíjense una semana tiene siete días seis días se trabaja el séptimo se descansa y luego Dios dijo hay una semana de años seis años se trabaja la tierra el séptimo se descansa pero ahora dice contarás siete semanas de años cuántos son siete semanas de años eh cuarenta y nueve años siete por siete cuarenta y nueve contarás siete semanas de años siete veces siete años de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser te cuarenta y nueve años qué interesante este concepto de semanas de años hay una profecía que vamos a ver hoy que cuenta semanas de años setenta semanas de años aquí son siete semanas de años pero la profecía que vamos a ver cuenta setenta semanas de años y cuántos son setenta semanas de años cuatrocientos noventa años interesante estos conceptos verdad y dice entonces después de contar cuarenta y nueve años siete semanas de años versículo nueve harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año cincuenta y pregonaréis libertad en la tierra todos sus moradores ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia el año cincuenta o será jubileo no sembraréis ni cegaréis lo que naciere de lo suyo en la tierra ni vendimiaréis vendimiaréis sus viñedos porque es jubileo santo será vosotros el producto de la tierra comeréis y en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión interesante estos conceptos que Dios mismo estableció en su reloj profético porque todo esto tiene que ver con los tiempos que Dios estableció en su reloj vamos a ver un poquito más de esto y vamos a ver qué son esas semanas de año y qué tiene que ver el jubileo con todo esto que viene cada cuarenta y nueve años el año cincuenta es el año de jubileo pero resulta que también en las fiestas de Jehová que estudiamos anoche y antenoche levítico veintitrés también se contaba siete semanas de días que son cuarenta y nueve días y el día cincuenta era el pentecostés se repite el patrón todo esto es muy interesante porque tiene que ver con el reloj profético de Dios ahora les voy a introducir otro concepto más vimos que hay una semana de días seis días se trabaja y el séptimo se descansa luego vimos que hay una semana de años seis años se trabaja la tierra el séptimo la tierra tiene su descanso y luego vimos que hay semanas de semanas de años ahora ya entienden el concepto verdad una semana son siete pero siete semanas de años son cuarenta y nueve años pero también hay siete semanas de días o sea siete semanas literales que se cuentan siete por siete cuarenta y nueve y el día cincuenta es pentecostés y luego siete semanas de años y el año cincuenta es pentecostés ahora les voy a introducir otro concepto interesante para que lo mediten el apóstol san pedro escribiendo en su segunda epístola en el capítulo tres de segunda de pedro tiene una declaración muy interesante dice el versículo siete pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos mas o amados no ignoréis esto que para con el señor un día es como mil años y mil años como un día ahora aquí viene otro concepto interesante para Dios un día un día de Dios son como mil años o son mil años y mil años nuestros son un día para Dios claro porque imagínense Dios vive eternamente así que un día para nosotros un día pues es 24 horas pero para Dios como él cuenta a largo pues un día nuestro no es un año como en profecía día por año sino para Dios un día es mil años cuando nosotros decimos que vamos a pasar la eternidad con Dios y que el que cree en Cristo no se va a perder sino que tiene vida eterna cuanto es la eternidad cuanto es la eternidad podemos comprender ese concepto nosotros podemos captar lo que es la eternidad cuanto es la eternidad pero cuanto difícil verdad comprender lo que es la eternidad una vez escuché una ilustración que decía así imagínense que este planeta el planeta tierra fuera de acero completo el planeta de acero y que una paloma viniera y se asentara sobre la tierra de acero con sus patitas rozara la tierra el planeta y luego remontara a vuelo cuando esa paloma que se posa un momentito aquí en la tierra y venga cada mil años y se vuelva a posar unos minutitos en la tierra y regrese otra vez a los mil años y se vuelva a posar cuando esa palomita con sus patitas termine de desgastar el planeta tierra con el roce de sus patitas lo termine de desgastar habrá pasado el primer día de la eternidad y después viene el segundo y usted dice cuando la palomita va a terminar de desgastar con rozar con sus patitas el planeta de acero nunca así es la eternidad nunca nunca se va a acabar por eso dios no cuenta los días como nosotros imagínense nosotros contamos los días y contamos los años y nos parece mucho tiempo la biblia dice que la vida del hombre los días del hombre en esta tierra son 70 años leanlo está está en el salmo 90 y por cierto este salmo no lo escribió David lo escribió Moisés a poco no sabían ustedes que Moisés también era poeta escribió himnos está el cántico de Moisés que lo escribió y está también esta oración de Moisés siervo de Dios y está en forma de poesía al comienzo del salmo 90 dice oración de Moisés varón de Dios pues dice en el versículo 9 porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira acabamos nuestros años como un pensamiento como se acaba nuestra vida así de rápido se nos pasa como un pensamiento versículo 10 los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son cuánto 80 años con todos su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos uno mira hacia atrás hermanos y dicen donde se nos fueron los años donde ustedes se recuerdan todavía cuando eran jóvenes eran jóvenes ustedes hermanas y bonitas y ahora mejor y más bonitas verdad pero la juventud es efímera efímera se pasa se acaba yo yo me acuerdo de maría zar cuando estaba bien jovencita cuando tenía su niño chiquitito y miren ya la hicieron abuela ya pronto ya pronto como como se pasan los años yo me doy cuenta cuando miro a los nietos porque cuando los hijos crecían estamos tan ocupados que no tuvimos tiempo de mirar a donde se nos habían ido los años verdad pero ahora miramos los nietos si parece que ayer nacieron como se pasa la vida verdad moisés dice que y volamos así dice y volamos en los más robustos 80 años quiere decir que si tú pasas de los 80 dale gracias a Dios dale gracias a Dios porque todo lo que pasa de los 80 es extra bueno los más fuertes son los que duran 80 pero lo normal son 70 y eso lo dice Dios eso lo dice Dios por eso agrega en el versículo 12 enseñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría hay que ser sabios y contar los días y apreciar el tiempo que Dios nos da de vida en esta tierra entonces para Dios un día son mil años mil años y mil años nuestros son un día para Dios ahora viene el concepto que les dije que quiero introducirles también Dios estableció no sólo una semana de siete días el seis se trabaja y el séptimo se descansa y luego una semana de años seis años se trabaja la tierra el séptimo se la deja descansar pero también Dios estableció una semana de días de él y los días de él un día son mil años de los nuestros entonces una semana de días para Dios serían siete mil años seis mil años de trabajo y de pecado de trabajo en esta tierra y el séptimo la tierra tendrá su descanso y eso en la Biblia se llama el milenio ¿han oído hablar del milenio? está en Apocalipsis capítulo 20 y la tierra va a quedar desolada y vacía por mil años no va a haber gente aquí va a descansar la tierra por mil años pero si la tierra va a tener su descanso mil años entonces tiene seis mil de trabajo y ese es el trabajo del pecado en inglés sería el trabajo arduo y terrible del dolor del pecado así como el trabajo de parto es doloroso así es de doloroso el trabajo del pecado en esta tierra seis mil años de pecado y el séptimo milenio el séptimo día de mil años la tierra tendrá su descanso y usted dice pastor ¿y cuánto falta para que se cumplan los seis mil años de pecado? solo les digo esto bien poquito bien poquito mañana mañana les voy a hablar de eso mañana vamos a estudiar más en detalle esto solo quería introducirles hoy el concepto seis mil años de pecado mil años de descanso la tierra y luego borrón y cuenta nueva comienza una nueva semana la tierra renovada la tierra nueva por toda la eternidad entonces lo que les decía al principio es que Dios estableció seis mil años de pecado y tú me dices pero pastor dime cuánto falta bien poquito bien poquito yo no voy a poner fecha para la venida del señor porque la biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe pero el primer día el miércoles de nuestro tema vimos que si hay un día y una hora establecidos para la venida del señor porque si cristo dijo en mateo 24 37 pero el día y la hora nadie lo sabe ni aún los ángeles del cielo sino sólo mi padre entonces quiere decir que hay un día y una hora establecidas porque el padre lo sabe el hecho de que nosotros no lo sepamos porque Dios no lo ha revelado ni tampoco se lo haya revelado a los ángeles no quiere decir que no hay un día y una hora señalados y aprendimos nosotros que para todo lo que sucede en el plan de redención Dios tiene una fecha señalada de antemano galatas galatas 4 4 ya lo estudiamos y llegado el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer así que cuando él vino a nacer vino para cumplir un tiempo que estaba determinado o señalado por Dios estaba en el reloj profético de Dios aprendimos también que las fiestas del santuario que Dios estableció son parte de ese reloj profético de Dios el calendario profético el reloj profético de Dios los grandes eventos o hitos del plan de redención están señalados a través de las fiestas del santuario y vamos a ir a algunas diapositivas ahora vamos a ir a la diapositiva número seis se llama las fiestas del santuario diapositiva número seis y aquí vamos a aprender ya las vimos anoche o antenoche anoche las vimos cuántas eran las fiestas que Dios mandó a guardar que se llaman solemnes celebraciones solemnes convocaciones las cuales convocarás en su tiempo determinado cuántas son siete muy bien perdón que no les avisé antes que íbamos a usar las diapositivas ok vamos entonces a las fiestas del santuario y recuerdan ustedes cuáles son están en levítico 23 les di de tarea que lo leyeran verdad la primera de esas fiestas que vienen el primer mes del año se llama la pascua de esta hablamos anoche se acuerdan y que día caía la pascua el 14 de que del primer mes que se llama aviv o nizam tiene dos nombres antes de que el pueblo de israel fuera llevado cautivo a babilonia el nombre del mes se llamaba aviv que quiere decir espiga pero luego que estuvieron en babilonia 70 años comenzaron a usar los nombres del calendario babilónico y en el idioma babilónico ese mes se llamaba nizam y ya le quedó como nombre nizam ok es la diapositiva anterior anterior por favor ok esa misma aquí tenemos el santuario y el santuario está dividido en tres partes el atrio el lugar santo y el lugar santísimo también las fiestas estaban divididas en tres ocasiones antes que las pongamos allí no tienen que proyectar este versículo pero ustedes lo pueden buscar en el libro de éxodo en el capítulo 23 éxodo 23 dice el versículo 14 tres veces en el año me celebraréis fiesta éxodo 23 14 cuántas veces al año tres veces al año me celebraréis fiesta y luego menciona las tres veces al año volviendo ahora a la diapositiva así como el santuario tiene tres partes el atrio el lugar santo y el lugar santísimo así las fiestas del santuario están divididas en tres partes tres épocas del año la primera que se celebraba en el atrio del santuario le pueden ir dando un clic ok un clic ahí está en la primavera el primer mes del calendario hebreo comenzaba con la primavera y es lógico fíjense que el calendario que nosotros usamos el año comienza a la mitad del invierno en pleno enero el invierno comienza desde diciembre y luego el año comienza en enero a la mitad del invierno pero lo lógico es que la primavera sea el comienzo del año porque es cuando todo vuelve a crecer en el invierno la naturaleza descansa y en el en la primavera todo comienza a crecer otra vez el primer mes del año hebreo comenzaba con la primavera y corresponde a nuestro mes de abril mediados de marzo o fines de marzo o principios de abril y en la primavera se celebraban la primera ocasión de tres fiestas juntas luego en el verano se celebraba otra fiesta es la segunda vez que venían al santuario a celebrarle fiesta y finalmente en el otoño clique otra vez otoño tenemos las próximas tres fiestas así que en la primavera en el verano y en el otoño veamos las fiestas de la primavera las fiestas de la primavera y en un momento van a ver porque es tan importante esto en el reloj profético de Dios la primera de esas fiestas es la pascua y se celebra en el primer mes en la primavera el 14 del primer mes que como ya expliqué se llama Nisan o Abin la segunda fiesta se llama Asimos Asimos quiere decir panes sin levadura Asimos panes sin levadura y se celebra por siete días tenían que comer panes sin levadura por siete días desde el 15 hasta el 21 desde el 15 hasta el 21 siete días y la tercera de esas fiestas caía dentro de esos siete días de fiesta y era el tercer día de la fiesta el tercer día de la pascua se contaba uno dos y al tercer día caía la fiesta de las primicias o como aprendimos anoche el día después del sábado el día después del sábado luego en el otoño perdón en el verano cincuenta días más tarde se celebraba el pentecostés se contaban cuarenta y nueve días siete semanas y el día cincuenta era la fiesta del pentecostés comenzando a contar desde las primicias cincuenta días más tarde y las últimas tres fiestas se celebraban en el otoño la primera era el séptimo mes el primer día del mes el séptimo mes se llama tishri el primer día del séptimo mes se celebraba la fiesta de las trompetas en el otoño y luego la sexta fiesta del año se celebraba en el décimo día del séptimo mes y recuerden que recién leímos que también en el décimo día del séptimo mes después de contar siete semanas de años era el día de expiación se hacía sonar la trompeta y se declaraba el año cincuenta año de jubileo mañana vamos a aprender lo que es el jubileo ok así que ese día era el día de expiación yom kipur en hebreo ok y luego la última de las fiestas se llamaba tabernáculos o cabañas tabernáculos o cabañas y anoche hablamos un poquito de eso o antenoche antenoche se acuerdan como se decía cabaña eh su pot cabañas y en singular cabaña que es para el ganado un pesebre se dice su ca ok esta fiesta de las cabañas se celebraba por siete días desde el día quince hasta el día veintiuno pero el veintidós también era fiesta vamos a leerlo en el libro de Levítico en el capítulo veintitrés dice en el versículo treinta y cuatro Levítico veintitrés treinta y cuatro hablan los hijos de Israel y diles a los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por cuantos días por siete días tabernáculos o cabañas por siete días a qué día se iniciaban los siete días a los quince del mes séptimo o sea del quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte y veintiuno siete días en tabernáculos seguimos leyendo versículo treinta y cinco el primer día habrá santa convocación ningún trabajo de siervo así que de esos siete días el primero no se trabajaba se guardaba igual que el sábado aunque podía caer cualquier día de la semana pero era un día feriado que no se trabajaba de puesta de sol a puesta de sol sigamos leyendo el treinta y seis siete días ofreceréis ofrenda encendida a jehová el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a jehová es fiesta ningún trabajo de siervos haréis así que el primero de los siete días de tabernáculos era fiesta no se trabajaba y el octavo también era fiesta y no se trabajaba así que la fiesta era siete días pero también había un octavo solo que ya no era parte de las cabañas era parte de la fiesta sí pero no se moraba en cabaña que tenía que hacer el pueblo de israel lo explica un poquito más adelante versículo treinta y nueve a los quince días del mes séptimo cuando hayáis recogido el fruto de la tierra haréis fiesta jehová por siete días el primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo y tomarás el primer día ramas con fruto de árbol hermoso ramas de palmeras ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos y os regocijaréis delante de jehová vuestro dios por siete días y le haréis fiesta jehová por siete días cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones en el mes séptimo lo haréis en tabernáculos versículo cuarenta y dos habitaréis siete días todo natural de israel habitará en tabernáculos para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de israel cuando los saqué de la tierra de egipto yo jehová vuestro dios así que tenían que vivir siete días en tiendas en cabañas en tabernáculos tenían que hacerse una enramada con ramas con palmeras hojas de palmas y con sauces el sauce era una una ramita larga y es flexible y con eso tenían que ir atando las ramas para hacerse su chocita de ramas como un albergue para los animales un suca una cabaña por siete días pero el octavo también era fiesta que era el octavo el octavo era el día que regresaban a morar otra vez en su casa permanente y ese día hacían fiesta y los celebraban en grande porque les recordaba la entrada la entrada a Canaán y entonces llenaban sus mesas con mucha comida y mucha fruta de los frutos de la tierra que habían recogido y hacían fiesta y comían porque habían entrado a la tierra prometida habían entrado a su morada permanente después de haber vivido cuarenta años en carpa ahora habían llegado a la tierra que Dios les prometió la tierra que fluye leche y miel que tiene muchos árboles frondosos y así se gozaban Dios les recordaba eso ahora todo esto tiene un significado en el plan de redención es el calendario de Dios es el reloj profético de Dios vamos a ver cuál es el significado de todo esto en el plan de redención volvamos a las diapositivas tres veces al año tenían que dejar todo lo que estaban haciendo y tenían que venir a Jerusalén a celebrarle fiesta a Jehová en el santuario y pueden poner todas las fiestas ahí hasta donde llegamos ¿verdad? irle haciendo el cliqueo primavera verano y otoño ¿ok? primavera verano otoño en la primavera las primeras tres fiestas pascua ácimos o panes sin levadura y primicias en el verano pentecostés y en el otoño trompetas día de expiación y cabañas ahí están las siete fiestas pero ahora vamos a ver su significado en el plan de redención vamos a las fiestas de primavera primero próxima diapositiva significado de las fiestas estas fiestas representan los grandes eventos del plan de redención tranquilo no vaya tan rápido siete grandes eventos en el plan de redención están prefigurados por las fiestas la primera que estudiamos anoche era la fiesta de la pascua se celebraba el 14 de nizán y recordaba como vimos anoche la salida de egipto la gran liberación que dios hizo cuando los sacó de esclavos de egipto y salieron la noche en que se mataron los primogénitos y allí pueden ver el dibujo de la puerta manchada con sangre el dintel y los postes de la puerta manchados con la sangre el nombre pascua quiere decir saltear pasar por alto en hebreo pasqué pasqué de ahí viene pascua ¿qué? ¿por qué? porque en esa noche el ángel de la muerte pasó por alto las casas que tenían la señal de la sangre y se metió en las otras y mató a todos los primogénitos y esa noche hubo gran clamor en egipto gran lloro se le llama el clamor de medianoche ¿han oído ustedes ese término? el clamor de medianoche es interesante porque escatológicamente hablando tiene un significado pero si ustedes van a éxodo capítulo 12 dice el versículo 29 éxodo 12 29 aconteció que a la medianoche jehová hirió a todo primogénito en la tierra de egipto desde el primogénito de faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales y se levantó aquella noche faraón él y todos sus siervos y todos los egipcios y hubo un gran clamor en egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto a qué hora fue eso eso lo decía el versículo 29 aconteció que a la medianoche jehová hirió a todo primogénito a la medianoche y a esa hora se levantó faraón y vio que su hijo primogénito el heredero al trono estaba muerto en su cama pero no solamente él en todas las casas había un muerto se imaginan qué tragedia y ese fue el clamor que hubo en egipto el clamor de medianoche hace unos años atrás yo me quedé unos días en egipto y me quedé durmiendo en la casa de mamá kruger mamá kruger es era acaba de fallecer tiene unos añitos que murió pero mamá kruger es era una misionera que junto con su esposo fueron de inglaterra a predicar el evangelio en egipto pero su esposo contrajo malaria y se murió al año de estar de misioneros en egipto estaban recién casados y habían ido de misioneros y mamá kruger pues le dijeron tienes que regresar a inglaterra de donde vinieron de misioneros te quedaste sola el esposo de ella era pastor y ella dijo no no me voy a regresar me voy a quedar aquí a lo que vine a servirle a dios y a ser misionera y se quedó sola cuando yo la conocí ya tenía 85 82 años de edad había pasado toda la vida en egipto y dijo y que puedo hacer porque ella no podía predicar ella no podía hacer otras cosas que su esposo hacía y él dijo yo sé cómo voy a hacer y ella se dio cuenta que en egipto había mucho mucha pobreza hasta el día de hoy hay mucha pobreza y había muchos niños abandonados que los padres no podían mantener y los regalaban y ella dijo yo sé lo que voy a hacer voy a abrir un hogar para niños abandonados y así abrió un hogar para niños abandonados y le traían los niños y se los dejaban en la puerta y ella los criaba bueno no les voy a contar toda la historia de mamá Kruger pero pasó muchos años dedicándose a criar niños claro allá son todos árabes musulmanes y es muy difícil convertir a un musulmana que se haga cristiano pero mamá Kruger agarraba a los niños bebecitos los criaba y les enseñaba desde niño a amar al Señor Jesús y todos esos niños que ella crió llegaron a ser cristianos ¿saben cuántos niños crió? primero los recibía en su casa y luego se compró una casa más grande sus familiares y los hermanos de la iglesia adventista en Inglaterra le mandaban el dinero para mantener a los niños huerfanitos bueno no todos eran huerfanitos la mayoría eran abandonados algunos eran huérfanos también y le mandaban dinero para comprar comida y para alimentarlo y cuando vieron que se les llenó la casa porque en una casa de tres dormitorios tenía treinta y seis niños le construyeron una casa más grande y otras personas vinieron a ayudarle y finalmente llegó a tener un orfanatorio tan grande que era casi media manzana más de trescientos cincuenta niños y cuando se hacían grandes los mandaba a estudiar al colegio adventista la iglesia adventista les puso una escuela dentro del orfanatorio escuela adventista y les mandó maestras porque pues tenían decenas y decenas y después centenas de niños y que nomás con los niños de mamá Kruger pues llenaban la escuela y cuando se graduaban los mandaba a estudiar a la escuela adventista y muchos de esos niños llegaron a ser pastores y a predicar el evangelio en los países árabes muy interesante su historia bueno yo me quedé unos días allá y me quedé en la casa de mamá Kruger y una noche hace un calor allá en Egipto así como está haciendo ahorita aquí solo que aquí en California de noche refresca un poco pero en Egipto no refresca es un calor tan y tan grande que uno abre todas las ventanas y aún así no se refresca no hay una brisa y dormíamos con todas las ventanas abiertas y qué calor y eran la medianoche y no podíamos dormirnos del calor y de pronto comienzo yo a escuchar unos gritos y unos alaridos yo digo qué está pasando y me asomé a la ventana a ver y vi un montón de gente en la calle y todos gritando y chillando y llorando y yo me asusté y algunos de los muchachos que vivían ahí de los huérfanos ¿verdad? de los de mamá Kruger porque yo estaba en uno de los dormitorios ahí del orfanatorio yo salí al pasillo y les dije a algunos de los muchachos les digo ¿y qué está pasando? ¿por qué ese griterío? ah, dice no se preocupe es un velorio en Egipto cuando alguien se muere sacan al muerto a la medianoche a la calle al vecindario y cierran la calle y ponen alfombras por toda la calle y la gente se sienta en la salfombra en la mera calle cierran un lado de la calle y el otro para que nadie pueda pasar y ahí pasan toda la noche en vela con el muerto pero gritan y chillan pero tremendo yo no sé dónde aprendieron a llorar tan fuerte no me podía dormir esa noche porque si cerraba la ventana me moría de calor y si la tenía abierta abajito en la calle justo enfrente había muerto un vecino y ahí lo estaban velando a los gritos y toda la noche le pagan a mujeres para que vengan a llorar se llaman plañideras plañideras y nomás les pagan para que lloren y si no lloran y gritan no les pagan así que están toda la noche chillen y chillen y claro y la gente cuando las escucha chillar a ellas y llorar a ellas también llora y es una lloradera y eso lo hacen a medianoche me acordé yo de dónde viene eso de llorar por los muertos a medianoche hasta el día de hoy en Egipto tienen el clamor de medianoche ¿por qué? porque cuando el pueblo de Israel iba a ser librado Dios mató a todo primogénito de Egipto desde el hijo de Faraón hasta el sirviente que estaba en la cárcel todos los primogénitos murieron y se escuchó un clamor a medianoche porque no había casa en que no hubiera muerto y de ahí en adelante quedó la costumbre de sacar a los muertos a la medianoche a la calle porque esa noche Faraón agarró a su hijo en los brazos y salió a gritar a la calle con su hijo en los brazos y todos los demás hicieron lo mismo miren cuánto tiempo tienen las costumbres a veces uno no sabe de dónde vienen las costumbres pero en esto si sabemos de dónde viene esa costumbre de la época cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto pero esa noche fue desgracia para los egipcios pero fue liberación para el pueblo de Dios bueno esa es el clamor de la pascua el catorce de nizán volviendo ahora a las diapositivas el significado de las fiestas la pascua recordaba recordaba la salida de Egipto la gran liberación pero era una profecía que prefiguraba una liberación más grande que vendría y no por la muerte de un primogénito de Egipto sino por la muerte del unigénito hijo de Dios Jesucristo iba a entregar su vida e iba a morir un catorce de nizán para darnos liberación a nosotros del pecado y la fiesta de la pascua prefiguraba la muerte de Cristo ahora Cristo no solamente murió como cordero pascual porque por mil quinientos años el pueblo de Israel mataba los corderitos en la noche de pascua y los comía esa noche a la medianoche se comía la cena pascual recordando la salida de Egipto por mil quinientos años ellos mataban un corderito y recordaban la salida de Egipto pero no sabían que estaban anunciando que el cordero de Dios iba a venir a morir un catorce de nizán Cristo murió el día de pascua como vimos anoche fue apartado el diez como se apartaba el cordero y fue inmolado y fue inmolado el catorce a la misma hora que se mataba el cordero pascual a las tres de la tarde y esa noche al ponerse el sol el catorce comienza el quince que es el primer día de los panes sin levadura y el cuerpo de Cristo estuvo en la tumba su cuerpo descansó todo magullado y herido él había dicho tomando el pan sin levadura porque él tuvo que celebrar la cena pascual la noche anterior a la que lo celebraba el pueblo de Israel porque porque la noche en que se celebraba la pascua él iba a estar muerto y él lo sabía por eso él se reunió el día antes con sus discípulos para estar juntos la última vez y lo último que comió Jesús antes de su muerte fue la cena pascual el pan sin levadura solo que lo hizo el jueves por la noche porque el viernes por la noche él era el cordero pascual entonces ese jueves él instituyó la última cena o la cena del señor y tomando el pan sin levadura lo alzó y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado el pan representó su cuerpo ahora también el cordero lo representaba porque él es el cordero de Dios pero Jesús no tomó el cordero como símbolo esa noche porque después de su muerte no hacía falta matar más corderitos por eso él escogió el pan sin levadura porque el cordero se comía con panes sin levadura y Jesús previendo que con su muerte terminaba el sistema de sacrificio él estableció un nuevo símbolo para su cuerpo el pan el pan sin levadura y dijo tomad comed esto representa mi cuerpo y luego tomó la copa de uva de jugo de uva y dijo esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que será derramada para remisión de los pecados así que el primer día de los panes sin levadura que era el 15 de nizán representa la sepultura de cristo y pongamos la próxima fiesta panes sin levadura la sepultura de cristo esos panes sin levadura representaban su cuerpo ahora por cuántos días se comían los panes sin levadura por cuántos siete días pues vamos a ver eso que representan esos siete días tienen que ver con el cuerpo de cristo la próxima fiesta era después del sábado como ya aprendimos y se llamaba las primicias en las primicias el pueblo traía las primeras espigas de grano antes de hacer la cosecha del grano tenían que escoger las espigas más grandes más bonitas y hacer un manojo a eso se le llamaba una gavilla un manojo y lo ataban todas las espigas y los traían y los dedicaban al señor y lo mecían ante el altar el sacerdote lo presentaba delante del altar dedicado a jehová todos los que cultivaban la tierra traían sus primicias al templo y se celebraba esta fiesta el día después del sábado que representaba esto vamos a leerlo primera de corintios capítulo 15 primera de corintios capítulo 15 dice el versículo 20 en adelante más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho versículo 21 porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno a su debido orden Cristo las que las primicias luego los que son de Cristo en su venida así que hay un orden aún en la resurrección Cristo las primicias y luego los que son de Cristo resucitaremos en su venida Cristo garantizó la resurrección de los muertos resucitando él de la tumba pero saben ustedes que Cristo no resucitó solo de la tumba no salió solo de la tumba así es hermana vamos a Mateo capítulo 27 Mateo 27 dice el versículo 50 más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y se aparecieron a muchos en la santa ciudad esos que resucitaron con cristo estaban representados por la gavilla mesida es una gavilla mesida ya expliqué que la gavilla es un manojo de espigas pero una espiga así como estas flores aquí verdad en una varilla tienen varias flores así una espiga tiene granos en la espiga y tiene una cantidad de granos cuando usted tiene una espiga no es un solo grano a veces pueden ser 30 40 50 60 granos en una espiga y a veces cuando usted reúne una cantidad de espigas y hace un manojo ¿cuántos granos serán? pues cantidad de granos cantidad de granos porque es un manojo de espigas y cada espiga tiene un montón de granos quiere decir que cuando Cristo resucitó resucitaron un montón con él él no salió solo de la tumba miren el terremoto que sucedió en su muerte abrió los sepulcros pero hubo un segundo terremoto cuando él resucitó en realidad fueron dos terremotos su muerte fue marcado con un terremoto y su resurrección fue marcado con un terremoto fue marcada con un terremoto ya leímos de la del terremoto cuando él murió la tierra tembló las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros pero cuando él resucitó hubo otro terremoto vamos a leerlo mateo 28 versículo 1 y 2 pasado el día de reposo mateo 28 1 y pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron maría magdalena y la otra maría ver el sepulcro versículo 2 y hubo un gran terremoto porque un ángel del señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella así que hubo un gran terremoto cuando el ángel del señor bajó a llamar a cristo a que saliera de la tumba el terremoto de su muerte marcó los sepulcros los abrió y el terremoto de su resurrección sacó fuera los cuerpos resucitados ¿cuántos fueron? así como un manojo de gavillas tiene muchos granos ¿quiénes fueron que resucitaron? el versículo decía santos dormidos resucitaron pero ¿quiénes eran esos santos? ¿será que todos los muertos resucitaron cuando el resucitó? dice muchos pero no dice todos la biblia no nos dice cuántos fueron que resucitaron ni quiénes fueron pero el espíritu de profecía nos da un poquito más de información en el libro el deseado de todas las gentes el deseado en el capítulo la resurrección de Cristo en la página setecientos treinta del libro el deseado de todas las gentes dice así Cristo resucitó de los muertos como primicias de aquellos que dormían estaba representado por la gavilla agitada mesida la gavilla el sacerdote la tomaba y la mesía sobre el altar dedicándosela a Dios estaba representado por la gavilla mesida y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor durante más de mil años se había realizado esa ceremonia simbólica se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies y cuando la gente subía a jerusalén para la pascua se agitaba la gavilla de las primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová no podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavilla antes que esa ofrenda fuese presentada la gavilla dedicada a Dios representaba toda la mies así así también Cristo las primicias representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios en su venida su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también debemos creer que Dios traerá con Jesús a la vida a los que durmieron en él ahora escuchen al resucitar Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos ¿cuántos fueron? una multitud y se les llama cautivo porque estaban cautivos por la muerte en la tumba el terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto las tumbas había marcado los sepulcros y el terremoto que sucedió cuando él resucitó sacó fuera a los muertos de la tumba y salieron con él cuando él resucitó eran aquellos ahora nos va a decir quiénes son eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado quiénes eran colaboradores de Dios que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad es decir eran mártires que habían dado su vida por Jesús que interesante hay otra cita está en el libro primeros escritos también en el capítulo titulado la resurrección de Cristo página 180 y 3 y 184 de primeros escritos al resurgir Cristo triunfante de la muerte y del sepulcro mientras la tierra se tambaleaba y los fulgores del cielo brillaban sobre el sagrado lugar muchos de los justos muertos obedientes a su llamamiento salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado aquellos favorecidos santos salieron glorificados eran santos escogidos de todas las épocas las desde los días de la creación hasta los días de Cristo santos de todas las generaciones y ya leímos que eran los mártires los resucitados diferían en estatura y aspecto pues unos eran muchos más altos que otros se me informó que los habitantes de la tierra habían ido degenerando con el tiempo perdiendo fuerza y don aire Satanás tenía el dominio de las enfermedades y la muerte y en cada época los efectos de la maldición se habían hecho más visibles y más evidente el poderío de Satanás los que habían vivido en los días de Noé y de Abraham parecían ángeles por su gallardía y su aspecto tan grande pero los de cada generación sucesiva habían resultado más débiles y más sujetos a las enfermedades y de vida más corta Satanás ha ido aprendiendo a molestar y a debilitar la raza humana ahora imagínense nosotros estamos al final de los siglos y cargamos todos los genes de nuestras generaciones anteriores cuantos genes ya debilitados los que resucitaron unos eran gigantes ustedes saben cuánto medía dan algunos de ustedes saben cuánto hable uno nomás porque si no 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 lo entiendo más de 15 pies de altura casi los 5 metros de alto miren el techo de esta iglesia el techo de esta iglesia puede tener unos 4 metros más o menos más alto que el techo de esta iglesia si yo me paro aquí imagínense que tengo a dan al lado y la cabeza de él está por arriba de ese techo como me miro yo al lado de él un enano de tremendo hombrón tremendo hombre de grande ni siquiera yo creo que le llevo a las rodillas me miro como un pigmeo al lado de él se imaginan ahora no es que él era deforme él era simétrico perfecto imagínense la mano para tener ese tamaño que mano tendría de grande salió de las manos del creador así que los que resucitaron de la época de adán eran así de alto imagínense cuando esa gente esos gigantes les llamaríamos nosotros aunque ellos no eran gigantes en su época pero para siglos más tarde pues ahora eran gigantes ¿verdad? imagínense cuando esos que resucitaron se aparecieron en Jerusalén y la gente los miraba y les decían yo soy Abel porque Abel fue el primer mártir ¿se imaginan? y la gente les creía por el tamaño y resucité porque Jesús me sacó del sepulcro cuando Él resucitó ellos dieron testimonio de la resurrección de Cristo bueno esas personas que resucitaron estaban representadas por la gavilla por eso eran muchos pero la gavilla era mesida y era presentada delante de Jehová el día de las primicias así que no sólo representaba las primicias y para qué era presentada delante de Jehová era un agradecimiento por la cosecha que Dios les daba pero el texto de Levítico 23 nos dice para qué era presentar el grano delante de Jehová Levítico 23 dice el versículo 11 11 y el sacerdote me será la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del sábado la mesera para que seáis aceptos ahora les digo lo que esto significaba en el plan de redención ese día que Cristo resucitó en la madrugada no sabemos a qué hora resucitó sabemos que cuando María Magdalena fue al sepulcro todavía estaba oscuro léanlo san Juan capítulo 20 y versículo 1 Juan 21 que dice el primer día estaba quitado a qué hora resucitó Jesús no sabemos pero si sabemos que antes de la salida del sol en la madrugada o en la noche pero el primer día de la semana porque desde que se puso el sol el sábado comenzó el primer día de la semana así que puede haber resucitado el sábado por la noche o por la madrugada del domingo pero no resucitó solo ahora cuando Jesús se le aparece a María Magdalena en esta historia primero María Magdalena cuando vio que estaba abierto el sepulcro no entró sino que se fue corriendo a donde estaban los discípulos y les dijo está abierta está abierta sacaron la piedra eso lo pueden leer versículo 2 entonces María corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos donde le han puesto y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro quien era el otro discípulo Juan el que está escribiendo la historia por eso no da el nombre porque él es humilde ¿verdad? dice el otro discípulo Pedro y Juan corrieron junto pero Juan le ganó o estaba en mejor estado físico o era más joven era más joven sí ¿saben cuántos años tenía Juan? tenía 18 años cuando comenzó a seguir a Jesús y cuando Jesús murió y resucitó tenía 21 años de edad estaba mozo estaba fuerte estaba joven corrió y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar versículo 5 vio los lienzos puestos allí pero no entró se asomó y vio los lienzos luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos ¿por qué creyó cuando vio los lienzos? ¿por qué? dice que vieron los lienzos puestos en un lugar acomodados pero el sudario el sudario era un una sábana pequeña que le ponían al muerto para cubrirle el rostro ese estaba enrollado y estaba puesto en otro lugar las sábanas con que habían envuelto su cuerpo estaban dobladas y puestas a un lado y el sudario estaba enrolladito y puesto a otro lado ¿ustedes creen que si alguien se hubiera robado el cuerpo de Jesús se iban a tomar el tiempo de doblar las sábanas y luego agarrar el sudario y enrollarlo bien bonito y ponerlo a un lado si alguien entra a robarse el cadáver pues lo agarra con sábana y todo y sale corriendo para que cuanto más rápido mejor pero quien quiera que dobló los lienzos se tomó su tiempo ¿saben por qué creyeron? Jesús era tan ordenado y los discípulos habían pasado muchas noches con él en aquella época no se quedaban en hoteles a veces se quedaban en casas de personas pero las camas no eran como ahora ¿saben dónde dormían? me echaban un tapecito un tapete al suelo y ahí se cubrían con una sábana pero Jesús los tres años y medio que pasó con sus discípulos cuando se levantaba por la mañana doblaba su sábana y las ponía al pie de la cama y luego tomaba se le llamaba el sudario porque no solo se usaba para los muertos el sudario era como una funda que se ponía sobre la almohada para que la almohada no se ensuciara igual que hoy en día una funda solo que se cubría la almohada con ese sudario y se llamaba sudario porque uno de noche pues suda y en lugar de mojar la almohada pues lavaban la sábana el sudario y ya no tenían que lavar toda la almohada que era hecha de lana y Jesús tenía la misma costumbre cuando se levantaba doblaba las sábanas cualquiera podría decir pero había que lavarlas para que las van a recoger pero Jesús era tan ordenado que doblaba la sábana y luego tomaba el sudario que estaba sobre la almohada y lo enrollaba y lo ponía a un lado por eso los discípulos creyeron que había resucitado cuando vieron como estaban dobladas las sábanas y como estaba enrollado el sudario dijeron es él es él no puede haber sido otro quien más iba a enrollar el sudario como él lo enrollaba y por eso creyeron que Jesús había resucitado todavía no lo habían visto ellos se regresaron a contarle a los demás pero María versículo 3 11 se quedó fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto el sepulcro de Cristo era ahuecado en la roca recuerden que donde él fue crucificado era una roca como vimos anoche una montaña de roca esa misma montaña a la vuelta al pie de la montaña de roca se había se había ahuecado dentro del corazón de la montaña de la roca un cuarto y ese cuarto era el sepulcro familiar las personas las personas pobres no más las enterraban en tierra pero las personas que tenían más dinero y José de Arimatea era un hombre rico mandó a hacer un sepulcro familiar lo que nosotros le llamamos hoy en día un mausoleo ¿verdad? donde guardara toda la familia pero resulta que dice que era un sepulcro nuevo en el cual nadie había sido puesto estaba hecho el cuartito pero todavía no se habían hecho los nichos cuando usted entra dentro del cuartito está huecado en la roca cuando alguien moría entonces hacían el nicho cavaban en la roca y sacaban el pedazo y ahí metían el cajón con el muerto y ya luego lo tapaban otra vez cuando alguien más de la familia moría volvían a hacer otro hueco contra la pared y ahí metían el cajón y lo cerraban y así iban llenando la pared con los distintos muertos de la familia pero en este caso no se había enterrado a ninguno en el sepulcro de cristo hay un nicho que está marcado con cincel pero no está huecado en el medio del cuartito que está hecho en la roca le dejaron al picar la roca para abrir el cuarto como una mesa de la misma roca que no le sacaron y quedó como una mesa una plancha eso se usaba para colocar el cuerpo lavarlo arreglarlo ponerle las los óleos los perfumes y luego envolverlo con vendas se acuerdan Lázaro como estaba todo envuelto con vendas como una momia bueno esa mesa no era alta sino más o menos a esta altura una mesa baja pero toda de piedra allí fue donde pusieron al cuerpo de Jesús porque era viernes no les dio tiempo entonces tenían que venir tenían que hacer el nicho el domingo para meterlo ahí adentro y prepararlo para la sepultura lo dejaron arriba de la mesada por eso dice que había dos ángeles uno sentado a la cabecera de donde había estado el cuerpo de Cristo y el otro a los pies ahora se pueden imaginar porque era de esa manera donde había estado el cuerpo verdad y María vio a los dos ángeles y le dijeron versículo 13 mujer porque lloras y ella les dijo porque se han llevado a mi señor y no sé dónde ha sido puesto donde no ya estamos en el 13 lo que pasa es que leí la última partecita y no sé dónde le han puesto 14 cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí más no sabía que era Jesús y Jesús le dijo mujer porque lloras a quien buscas y ella pensando que era un hortelano le dijo señor si tú lo has llevado dime dónde le has puesto y yo lo llevaré y Jesús le dijo María y volviéndose ella le dijo Raboni que quiere decir maestro y Jesús le dijo no me toques porque aún no he subido a mi padre más ve a mis hermanos y diles subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios esto tiene un significado muy especial recuerden que era el día de las primicias la gavilla se mecía sobre el altar a la hora del sacrificio matutino a las nueve de la mañana todo el pueblo de Israel venía a el santuario mientras el sacerdote mecía la gavilla sobre el altar a las nueve de la mañana ahí era tempranito y Jesús le dice a María no me toques aún no he subido a mi padre más ve y dile a tus hermanos y aquí que subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios a las nueve de la mañana Jesús tenía que presentarse ante el padre a la misma hora que el sacerdote mecía la gavilla Jesús tenía que presentar la gavilla de los que resucitaron con él ante el padre hacía treinta y tres años y medio que el padre y el hijo no se veían cara a cara treinta y tres años y medio y ahora Jesús haciendo porque el hijo subo a mi padre el padre estaba ansioso de abrazar a su hijo y el hijo estaba desesperado por echarse en los brazos de su padre pero Jesús no podía todavía se presenta ante el padre el padre se levanta del trono y Jesús levanta sus manos y dice padre los ángeles estaban alrededor esperando la orden para adorarlo para darle la bienvenida para cantarle gloria al señor resucitado pero Jesús los detiene con la mano y dice entro a mi padre y se acerca y le dice padre quiero saber si mi sacrificio ha sido aceptado quiero saber si mi sacrificio ha sido completo y perfecto si aceptas la ofrenda ofrecida y el padre dice fue perfecto hijo mío ha quedado aceptada y saldada la deuda del pecado el sacrificio es acepto padre si eso es así dice Jesús quiero entonces que todos estos que vienen conmigo sean aceptos para que donde yo estoy ellos estén para siempre conmigo si mi sacrificio y la ofrenda por el pecado está completa entonces aceptarás a estos es suficiente mi sacrificio para darles vida eterna y salvación y el padre dice más que suficiente hijo mío contigo y todo aquel que venga a través de ti será acepto ante mi presencia y recién entonces Jesús se echa los brazos de su padre y se pierden en un intenso abrazo los ángeles caen de rodillas y adoran al padre y al hijo y al espíritu santo porque la gloria del espíritu santo la luz los cubrió a ambos y ahí los ángeles caen y los representantes de otros mundos que habían venido para dar la bienvenida a Cristo ahora le dan la gloria y la honra al cordero que fue enmolado y ese mismo día Jesús regresa a la tierra y se presenta a los discípulos con la seguridad de que su sacrificio ha sido aceptado no podía recibir la adoración de María por eso le dijo no me toques María quiso abrazarlo y Jesús le dijo todavía no primero subo a mi padre en el mismo momento en que el sacerdote en el santuario terrenal estaba presentando la gavilla simbólica Jesús estaba presentando la gavilla real en el cielo que estaba simbolizada ya la ceremonia de la de las primicias y la gavilla mecida había perdido su significado ya no hacía falta eso porque ahora la realidad estaba sucediendo en el cielo ahora quiero que entiendan que todo esto sucedió no sólo como estaba representado en el ritual de la fiesta pero también en la misma fecha que señalaba la fiesta en la misma fecha y a la misma hora que sucedía Cristo murió a la hora que se mataba el cordero pascual el día que se mataba el cordero Cristo estuvo en la tumba y reposó el día de reposo resucitó de los muertos el primer día de la semana al día después del sábado como primicia de los que durmieron y con él la muchedumbre de los cautivos y los llevó con él y se presentó ante el padre a las nueve de la mañana para presentar la ofrenda y presentar la gavilla de las primicias todo tal cual como estaba prefigurado en la fiesta y cincuenta días más tarde el día de Pentecostés fue entronizado en el cielo el Pentecostés recuerda cuando él fue ungido como sumo sacerdote y rey en el cielo con el aceite de la unción se ungía a los reyes se ungía a los sacerdotes y Cristo fue ungido el día de Pentecostés mañana vamos a ver esto un poquito más en detalle termino en esta noche leyéndoles esta cita del conflicto de los siglos recuerden que eran tres veces que venía todo el pueblo de Israel a presentarse ante el Señor tres veces al año en la primavera tres fiestas Pascua panes sin levadura oásimos y primicias en el verano Pentecostés y en el otoño rompetas día de expiación y tabernáculos las fiestas del otoño representaban los eventos en el plan de redención que tienen que ver con el fin porque el otoño es cuando se hace la cosecha final el otoño es cuando termina el año y las fiestas de otoño tienen un significado muy especial ahora les leo conflicto de los siglos página cuatrocientos cincuenta y uno dice así el capítulo titulado profecías cumplidas comienzo en la cuatrocientos cincuenta y termino en la cuatro cincuenta y uno del conflicto de los siglos la inmolación del cordero pascual prefiguraba la muerte de cristo san pablo dice nuestra pascua que es cristo fue sacrificada por nosotros primera de corintios cinco siete la gavilla de las primicias del trigo que era costumbre mecer ante el señor en el tiempo de la pascua era figura típica de la resurrección de cristo san pablo dice hablando de la resurrección del señor y de todo el pueblo cristo las primicias luego los que son de cristo en su venida como la gavilla de la ofrenda mesida que era la primicia o los primeros granos maduros recogidos antes de la cosecha así también cristo es primicia de aquella inmortal cosecha de rescatados que en la resurrección futura en su segunda venida serán recogidos en el granero de dios ahora viene lo que quiero que le presten atención estos símbolos se cumplieron no sólo en cuanto al acontecimiento que prefiguraban sino también en cuanto al tiempo señalado en la fiesta es decir no sólo cristo murió como cordero pascual simbolizado por el cordero murió en la fecha exacta y a la hora exacta que se mataba el cordero pascual no sólo cristo resucitó como estaba simbolizado por la gavilla las primicias pero resucitó en el mismo día de la fiesta de las primicias y se presentó ante el padre a la misma hora a presentar la gavilla que resucitó con él ¿entienden? no es sólo el símbolo que él cumplió sino también la fecha señalada por la profecía ahora es más que el día y el mes también el año estaba en la profecía la gran profecía de Daniel capítulo 9 de la 70 semana señalaban la fecha exacta cuando cristo iba a morir exacta el año está puesto a la mitad de la última semana de año se le iba a quitar la vida al mesías ya esta noche no lo vamos a ver pero termino la cita no solamente cristo fue inmolado el mismo día que se mataba el cordero pascual como antitipo de la gavilla mesida nuestro señor resucitó de entre los muertos al tercer día como las primicias de los que durmieron en el mismo día en que se celebraba la fiesta de las primicias ahora escuchen asimismo los símbolos que se refieren o tienen referencia al segundo advenimiento de cristo deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico hay tres fiestas que tienen que ver en torno a su segunda venida las trompetas el día de expiación y los tabernáculos y esas fiestas también se cumplen en la fecha exacta que representan las trompetas que representa el día de expiación se acuerdan que en el día de expiación el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo detrás del velo para hacer la expiación final y el juicio y la fiesta de las cabañas representaba la entrada a la tierra prometida tienen referencia con la obra de cristo al final en preparación para su venida el día de expiación el inicio del juicio previo a su venida las cabañas la cosecha final y cuando va a ser la cosecha final las primicias o en su primera venida la cosecha final en su segunda venida mañana vamos a ver cómo se va a cumplir no sólo y esto no lo digo yo escuchen lo que leí los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico el día de expiación caía en el décimo día del séptimo mes judío cuando el sumo sacerdote habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así sus pecados del santuario salía a bendecir al pueblo cristo entró en el lugar santísimo en el décimo día del séptimo mes que según la profecía de Daniel 814 iba a ser al final de los 2300 años eso nos llevaba hasta el año y estoy leyendo ahora en el conflicto hasta el año 1844 y en ese año el día de expiación cayó el 22 de octubre porque creen que nosotros decimos que cristo entró en el lugar santísimo el 22 de octubre de 1844 no sólo cumple lo que estaba simbolizado por lo que hacía el sacerdote ese día de ir detrás del velo al lugar santísimo pero también cumple la fecha señalada por la profecía pero queda una fiesta más cabañas mañana vamos a hablar de las fiestas relacionadas con el fin de todas las cosas y recuerden mañana en el tema de la tarde vamos a poner junto todo el rompecabezas del reloj profético de Dios vamos a ver los seis mil años y los mil años de reposo de la tierra vamos a ver la fiesta de las cabañas y porque son siete días y el octavo también se celebra todo eso lo veremos mañana en esa noche hemos visto entonces el reloj profético de Dios en el santuario